Te voy a dar 10 técnicas para negociar mejor. 10 técnicas que quiero que pienses y las sigas al momento de negociar. Pero lo más importante como técnica al principio en toda negociación es cuando vayas a la mesa de negociación, ten presente una cosa. ¿Cuál es tu alternativa? ¿Qué alternativa tienes y cómo tenemos que trabajar con una alternativa? Siempre. Si yo estoy negociando A, quiero A, quiero comprar la casa A, lo primero que tengo que hacer es entender cuánto me sale y qué precio y cuál es el mejor acuerdo que puedo hacer por la casa B. Yo quiero la A, pero yo tengo que entender la B. Eso te da poder, eso te da perspectiva, eso te ayuda muchísimo. Entonces como técnica de negociación, estate presente siempre de que yo necesito tener y entender una alternativa a este acuerdo. Estoy negociando con vos, te quiero comprar el auto. La mejor forma para mí de comprar el auto a un precio justo es conocer qué otro auto está en venta y por qué lo venden y qué es lo que esto y a qué precio, cuál es el mejor precio. Entonces eso siempre tengo que tenerlo presente. Voy a anotar acá porque tengo 10 claves, 10 técnicas que quiero compartirlas con vos y toma nota, toma nota, suscríbete al canal, suscríbete acá al canal nuestro. ¿Por qué? Porque negociar es algo que lo hacemos todos los días y mientras mejor lo hagas, mejores acuerdos, mejor dinero, mejor salario, mejor vas a estar con tu socio, etcétera, etcétera. La segunda técnica es guardar concesiones para el final. Cuando nosotros estamos dando, cuando estamos trabajando, la negociación, como te decía, es un camino de dos vías y lo peor que te puede pasar es que no tengas nada al final. No tengas nada. O sea, que llegue al final y diga, oh, por Dios, que cierren porque ya no tengo más nada. No tengo más nada, no puedo, le di esto, le di lo otro. En mi libro, nunca temas negociar. Te recomiendo bajarlo, está, comprarlo en Amazon, lo distribuimos en todo el mundo, está a través de Amazon. Y yo te explico ahí cómo el proceso, que el proceso es importantísimo, seguir un proceso. Nunca dejes de seguir un proceso porque hay gente que luego que va, va a focalizar al resultado y los resultados no dan buenas negociaciones. Lo que da una buena negociación es tener un proceso, seguir el proceso y en base a ese proceso es donde vas a obtener los mejores resultados. Estoy acá en Virginia, en este momento, como verán el pasaje, estamos en una negociación el día de lunes, pero quería sí o sí hacer este video y comentar, porque son 10 técnicas que las tenemos bien, bien presentes al momento. ¿Pero por qué? Porque tienes que tener una concesión al final. Tienes que tener algo, tienes que pensar. Y si no se da ahí, se puede dar, se puede establecer, se puede armar en la implementación. En la implementación también vas a necesitar muchas veces, las implementaciones son difíciles. Con esto te quería dar algo que preste mucha atención en esto, que la gente no se da cuenta, pero si das cosas gratis, cuidado. No des nada gratis. No regales nada por regalar, sino explica por qué lo das. Si vos regalas algo por regalar, y bueno, la contraparte puede tener algo que le moleste, algo que no valore lo que a vos te cuesta. Entonces siempre tenemos que tener presente de que no hay nada mejor que la contraparte se gane lo que le estás dando. Si uno trabaja en eso, es cuando mejor se logran los avances, cuando ambas partes están más contentas y cuando vamos mejorando en la negociación. Entonces, nunca des nada gratis. Fíjate, trata... Y si alguien te da algo gratis, o es porque no saben negociar, porque no son buenos negociadores, o porque no, o porque tienen mucha ansiedad, esa ansiedad de que quieren lograr, o porque están ocultando algo. Están tratando de ocultarte algo, no te dan eso gratis, y a lo mejor no te das cuenta, pero hay algo por detrás que no está funcionando o que no va a funcionar bien. Entonces, si somos honestos, podemos explicar por qué estamos dando, por qué estamos dando esas concepciones y cómo nos interesa trabajar y que ambos trabajemos. El otro punto que quiero darte es no aceptes la primera oferta. No te olvides de eso. La primera oferta, que esté en la mesa, la primera oferta nos sirva a todos a trabajar, a discutir, pero no la aceptes. No la aceptes, trabaja más. Busca, busca. Bueno, esa es la primera oferta. Busquemos qué otra sinergia podemos hacer. Tanto de acá, de allá. En un auto, busca la sinergia de que, bueno, me vas a dar el auto con el tanque lleno de nafta. En una casa, me vas a dejar la casa con los muebles. Siempre hay algo más que genera la posibilidad de que generemos un mejor acuerdo. Para eso estudias, para eso estamos viendo estos videos. Te recomiendo, suscríbete. Suscríbete ya mismo y no te olvides de comprar Nunca temas negociar, donde te enseño el proceso. Y uno teniendo un proceso, esto sale fácil. Estas técnicas, estos tips, salen fáciles y se dan, se adaptan fáciles a toda negociación, a toda persuasión, a todo elemento, a toda discusión donde necesitamos influir. El punto que te quiero dar, el próximo punto es, se paciente en la negociación. Se paciente. Mucha gente son ansiosos y esa ansiedad perjudica. La ansiedad va a perjudicar a la persona que la demuestre. Entonces, trabajemos en forma tal de que la ansiedad todos la tenemos, todos tenemos ansiedad, pero trabajemos en forma tal de que no demostremos esa ansiedad y que la ansiedad no nos haga hablar o decir cosas que después no estamos arrepintiendo. Entonces, ser paciente, escuchar y fundamentalmente te insisto en el libro porque te va a ayudar muchísimo. Tenemos miles y miles de personas. En el libro yo te muestro un proceso y esto es lo que más hace que nosotros podamos manejar nuestra ansiedad, nuestras emociones, nuestras ganas de llegar al resultado. Cuando no estamos manejando un proceso, estamos siendo manejados por el resultado. Y eso suena complicado, pero es catastrófico. Porque cuando yo soy, cuando estoy siendo manejado por el resultado, no tengo la claridad, la visión y no puedo ser paciente. Todas estas emociones están trabajando más y no me dejan que yo realmente pueda lograr lo que yo quiero. Pero no te olvides, seguí el proceso, el resultado se va a dar, ya sea positivo o negativo. Hay veces que nos conviene que el resultado sea negativo porque no hemos dado cuenta que después de todas estas reuniones, de todas estas charlas, de todas estas discusiones, no somos un buen match, no nos conviene tratar de hacer un negocio juntos. ¿O no? Y eso va a pasar. Suscribite al canal nuestro, suscríbite, baja, todos los días estamos sacando un video y como verás, lo hago desde cualquier parte ¿para qué? Porque el contenido es lo que yo quiero que valores de este canal y compartir con gente que vos tenés apreciación. Muchas veces, y esto, presta atención porque cuando uno da una oferta, mucho uno piensa que la oferta se va a entender sola y no es así. Da una oferta y cuando des la oferta, trabaja en forma tal de que en cierta forma explica la oferta. hay gente que da la oferta y no explica y yo tengo un pequeño secreto para mis clientes. Le digo, mira, decí, es blanco porque la persona que está al frente tuyo va a escuchar el por qué. Si yo te digo, mira, ves el paisaje que ves acá atrás, esto es porque estoy filmando en Virginia. Lo primero que en Virginia estás a la afuera de Washington DC y nos estamos reuniendo acá para tener reuniones, para no ser interrumpidos con esta gente en DC y nosotros venimos desde Pittsburgh, Pensilvania. Entonces, ese por qué ayuda a la persona a entender y justificar la oferta. Siempre es bueno tener eso. ¿Para qué? Para trabajar, para incrementar lo que estamos haciendo. Entonces, siempre trata de justificar y explicar partes de tu oferta para que ellos entiendan y para que la vean más atractiva. Pero lo único que te estoy diciendo esto, para que ellos vean y entiendan la atractividad de la oferta. Porque queremos toda oferta, queremos que sea atractiva, o no, para eso la hicimos. Yo te hablo muchísimo en el libro de cómo usar la oferta y no te estoy tratando de vender el libro, sino que sé que te va a ayudar muchísimo. Sé que te va a ayudar muchísimo. Fundamentalmente porque tenés más de mil videos acá que te van a ayudar, que se complementan, que nos muestran cómo podemos negociar mejor. El otro punto que quiero darte es pedir mucho y ofrecer poco. Al principio de la negociación trabajemos en forma cooperativa, pero pedir más, pedir más, pedir, 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 pedir. Date cuenta que lo mejor al principio, donde está esa energía de la negociación, tenemos que pedir, pedir, pedir. Y ofrece poco. Espera que ellos te pidan. No te olvides. Hay otro video de cómo negociar con éxito acá en el canal. He hecho un montón de videos donde esos secretos son importantísimos. Nos damos cuenta. Son las emociones lo que nos hacen y nos ciegan al momento de estar en una negociación. Entonces, en la próxima negociación vas a ir, vas a pedir fundamento al principio con respeto y espera que el otro te pida para darle. El otro punto que quiero darte es, vas a planificar, vas a bajar esta hoja, hay una hoja con 10 preguntas, las 10 preguntas más importantes, la vas a bajar y en esa hoja vas a planificar cada uno de los puntos. En esta son las 10 preguntas más importantes que te sirven para cualquier técnica, para cualquier estrategia en toda negociación. y vas a planificar, vas a planificar cómo vas a comprender, qué preguntas vas a hacer al principio, cómo vas a planear los resultados y la sinergia que ambos pueden lograr y vas a planear cómo vas a poder cerrar la negociación. Siempre tenemos que tener en mente no sólo las preguntas que voy a hacer para comprender al otro, sino cómo vamos a lograr unir para que las opciones generen mayor valor a ambos y cómo vamos a encerrar, qué cosas, qué voy a otorgar, qué cosas que no di y lo voy a dar al final, qué cosas voy a, no gratis, pero qué cosas voy a hacer que el otro me pida, te interesaría, si vos me pedís eso yo puedo ver cómo lo puedo generar, de dártelo, entonces yo te estoy diciendo pedime, entonces podemos tener eso, planifica, planifica, planifica. Los dos últimos puntos que te quiero dar son claves, claves. El primero es siempre, desde el principio quiero recomendarte que seas una persona que busca escuchar, que busca entender, tenemos que convertirnos en buenos oyentes, la persona que se convierte en un buen oyente y por eso trabajamos con empatía, para que la persona entienda, para que la persona comprenda, para que se sienta más cómodo, ahí es donde se dan mejores resultados, entonces convertite, convertite en un buen oyente, convertite, da información, trabaja, hace buenas preguntas, ayuda a que la persona hable de la información y fundamentalmente te invito a que veas otros videos donde yo te explico la estrategia en que toda información no es solo información, sino los buenos negociadores damos información para persuadir, para influenciar y vas a poder trabajar en eso, vas a poder utilizarlo para influenciar a la contraparte y que la contraparte se dé cuenta. Siempre, el último, siempre, 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 negocia, ese es el consejo, intenta negociar todo e ir negociándolo e ir discutiéndolo, mucha gente se deja imponer, por eso el último, el último punto que quería compartir es la imposibilidad de que cuando nosotros no sabemos y no trabajamos en forma tal de que estamos ayudando a que la otra persona nos imponga y no sabemos cómo pedir más, no aceptar la primera oferta, no justificar por qué estamos dando esta oferta, pedir mucho, cuando no nos damos cuenta de todos estos puntos es cuando empezamos a cometer esos grandes, grandes errores, por eso es simple, todo se puede negociar, todo se puede discutir, por lo menos entender desde el punto de vista de ellos por qué ellos no te lo pueden dar o desde el punto de vista de ellos por qué te lo pueden dar y qué te van a pedir a cambio, porque la idea es que crezcamos y tengo otro video donde explico la universidad de Yale, donde explico secretos de cómo dividir la torta que te voy a invitar a que lo veas pero antes de eso quiero que veas otro video lo vemos juntos ya mismo sobre cómo obtener mejores resultados y cómo negociar con éxito, vamos ya